A través de un comunicado de prensa, la selección mexicana dio a conocer que Néstor Araujo causó baja de la concentración de cara al Mundial de Rusia 2018. En el mismo documento se precisa que el jugador de Santos volverá a su club para determinar el proceso que seguirá para su rehabilitación tras sufrir una tendinitis. La decisión, según informó la selección mexicana, se tomó tras estar en constante comunicación con Santos y tras esto se determinó que Néstor Araujo regresará a su club y será el cuerpo médico de Santos Laguna, quien determinará los pasos a seguir para su recuperación. El defensa tricolor no estará en la Copa del Mundo de este verano. El lagunero aseguró el domingo pasado que no estaba al 100% y que hablaría con Juan Carlos Osorio para informarle si se sentía bien o no para llegar a la justa mundialista.